Bueno, hablamos sobre la presencia de las mujeres en los directorios en general, en la alta dirección, es tan importante, ¿no? La alta dirección yo creo que está bien determinada por lo que ocurre en los directorios. Le vamos a preguntar a propósito de este proyecto de ley, Más Mujeres en Directorios, que fue aprobado y va a ser votado ahora en la sala de la Cámara de Diputados, a nuestra siguiente invitada. Ella es directora de empresas y es directora además ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Pado Gajardo nos acompaña en Más Que Números hoy día para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Pado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Catalina y Patricio, ¿cómo están? Gracias por estar acá. No, encantada. ¿Determina de cierta forma la presencia en la alta dirección de las mujeres lo que ocurre en los directorios de las compañías, Pado? Determina y está comprobado. Cuando tú tienes presencia femenina en el directorio ocurre la teoría del spillover, ¿no? Y tiene que ver específicamente cómo logramos finalmente en las empresas generar un efecto de rebote también en la gerencia, ¿sí? Y es lo que uno buscaría que finalmente ocurra en las empresas de nuestro país, en donde en los liderazgos podamos encontrar también mayor participación femenina. Y eso tiene que ver con una serie de factores que están involucrados para que eso pueda ocurrir. ¿Tenemos liderazgos distintos hombres y mujeres? Yo creo que tenemos liderazgos distintos y estilos distintos y mirada de riesgo también completamente complementaria. Así es. ¿Cómo aporta la presencia femenina en los directorios y de qué manera colabora la legislación en ese sentido, Pado? A ver, quizás contar un poquitito sobre el proyecto de ley, porque el proyecto de ley lo que está buscando hoy día tiene que ver con generar un modelo de cuota máxima sugerida para las empresas que son reguladas. Y en ese sentido, el proyecto lo que busca es que al menos el 40% de participación femenina esté respecto de los directorios. Lo que nosotros hoy día encontramos y contarles un poquitito de cifras para entender cuál es el estado del arte de Chile y cómo es que se ha movido esto. Hoy día nos situamos con un 15,9% de las empresas que reportaron a la CMF a través de la nueva norma 461, que es la norma de gobierno corporativo. Solo el 15,9% tiene participación femenina. Y de las 164 empresas que reportaron este año, solo 57 tienen mujeres en el directorio. Quiere decir que tenemos todavía muchísimas empresas con cero participación de mujeres en puestos de directorio. Y ese es el desafío al cual se busca también con este proyecto de ley, que tiene que ver particularmente, primero que sea transitorio, poder tener seis años para poder ir acomodando este proceso, pero adicionalmente disminuir los porcentajes de empresas que tienen 0% de participación femenina. Una cosa es la participación de las mujeres en los directorios, y otra es que sean un grupo reducido de mujeres que se sientan en varios directorios, digamos. Claro. Porque claro, uno ve la cifra y dice, claro, son muchas mujeres, pero en realidad, ¿cuántas mujeres son? Si se repiten dos, tres, cuatro, cinco directorios. Sí, bueno, la idea es ir aumentando también, no solo el número o porcentaje de participación de mujeres, sino que las distintas mujeres con distintas habilidades que pueden aportar en distintos directores. Yo creo que ahí el rol que tiene y que tenemos en el Instituto de Directores tiene que ver con formar y visibilizar a mujeres a través de procesos, como se hace en Europa, que en el fondo es buscar a otras mujeres que hoy día tienen habilidades que sean complementarias al directorio que yo tengo, y la búsqueda de mujeres tiene que estar asociada no a poner mujeres por poner mujeres, sino que poner mujeres que vayan a ayudar y a complementar finalmente el negocio y que te permitan dar cumplimiento a la estrategia de la compañía. Entonces yo diría que ahí hoy día las habilidades de búsqueda de mujeres no solamente tienen que ver con entender temas financieros, sino que temas de transformación digital, de sostenibilidad, la mirada de compliance también. Hay un espacio para la abogada, hay espacio para quienes han estado en el mundo de sostenibilidad, que hoy día se abre dado el nuevo escenario normativo que ha tenido nuestro país en los últimos años. ¿Cómo se muestra una mujer que está quizás insegura de tener las capacidades, pero muchas veces eso tiene que ver con la inseguridad de cada uno? Digamos que dice, no, no estoy preparado todavía, no estoy listo, me falta, no sé. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se le da visibilidad a estas personas? Bueno, yo creo que es súper frecuente encontrar no solo a las mujeres, sino que en muchos ejecutivos, esto de no estoy preparado para ser director. Yo creo que tiene que ver con un proceso de transformación y del rol que uno adquiere en el directorio, y de cuál es el aporte que tú vas a poder realizar en esa mesa directiva en donde no vas a ir a ejecutar. Tiene que ver particularmente con esta mirada más estratégica de ir dirigiendo, ir chequeando qué es lo que va ocurriendo. Sí se ha visto en estudios que de alguna manera en el mundo las mujeres son mucho más críticas sobre esto de no estar preparada. Y ahí el apoyo tiene que ver con lograr finalmente entregar programas de formación que te ayuden a ir articulando, generando, por ejemplo, una mirada más de membresía en un concepto de mentoría, de ir apoyando el proceso de transformación de tu carrera. Cuando tú has estado en los últimos 10 años de tu carrera profesional, probablemente como gerente general o como gerente de primera línea en una compañía, el volver a repensar tu carrera profesional para ser director de empresa, también es que hace 10 años ni siquiera tocas tu currículum. Entonces también ese acompañamiento es relevante, es una transformación probablemente en promedio de los 50, pasados los 50 años, que no es fácil de hacer. Entonces yo te diría que ese acompañamiento es algo que nosotros hemos hecho en el Instituto para poder tener hoy día. Ya hemos llegado a las mil personas que han pasado por los distintos programas de formación, pero también de acompañamiento para este nuevo paso. O sea, esto lo aborda entonces el Instituto de Directores. Tienen programas de formación. Es que claro, no solo es la formación. Yo creo que una cosa es formarse y uno tiene que seguir aprendiendo con independencia del rol y cargo que uno tenga. Pero por otro lado también el acompañamiento que tú tienes que hacer a través de estas membresías y que por otro lado tú logres también entender que no todas las empresas van a tener directorios conformados como uno ve cuando ve las cifras del IPSA. Chile, en términos económicos, es un mercado poco profundo. Por lo tanto, la cantidad de empresas reguladas a través del mercado financiero tú ves que es poco y mucho se mueve a través de las empresas familiares o empresas de socios. Y el desafío acá tiene que ver particularmente cómo profesionales apoyan en un concepto como de advisory board más que ser o consejeros de los dueños y uno logra generar un gobierno corporativo articulando conversaciones o profesionalizando conversaciones. Y ahí hay un espacio de crecimiento que es profundo, que no tiene que ver con este modelo como del director de la empresa abierta, una compañía. Yo creo que hoy día cada vez más con los procesos de sucesión que están viviendo nuestras empresas familiares en nuestro país está pasando esta búsqueda como de nuevos perfiles profesionales que ayuden a ir profesionalizando y hacer esa transición también en las empresas. Y para eso tienes que hacer procesos que no sean a dedo de ir a buscar siempre a los mismos, sino que hacerlo como cuando tú ocupas un hunting también para poder realizar. Yo te diría que ese es como el gran desafío. Y este proyecto de ley yo creo que es en buena medida un proyecto que ayude y que ha sido bien socializado y que ayuda a ir articulando finalmente una mirada de transición para poder llegar de aquí a seis años a tener un porcentaje de participación femenina que nos ayude finalmente a generar una mayor presencia en la alta dirección. Y esto requiere un cambio cultural. Yo creo que los cambios no se dan de un día para otro. El acompañamiento y la transición en las empresas también es relevante. La mayor participación laboral de las mujeres es beneficioso para nuestro país porque ayuda a movilizar también la economía. Y eso, en esa transformación, yo creo que hay un espacio de trabajo y de mejora también en las empresas. Fado, me encanta el tema que planteas. Fado Gajardo, directora de Empresas, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. ¿Cómo incide eventualmente, si es que está medido, en la rentabilidad de una empresa el hecho de que haya mujeres? ¿Tiene un impacto? Bueno, hay estudios. Siempre hay estudios para todos y hay gente que está más de acuerdo, menos de acuerdo con los estudios. Sí, hay estudios que BlackRock ha hecho y también lo han hecho consultoras internacionales que demuestran que la rentabilidad aumenta. Pero yo creo que eso tiene que ver particularmente con que cuando tú tienes miradas complementarias y no estamos necesariamente todos de acuerdo con lo mismo, las cosas se discuten más. Cuando tú discutes las cosas más, finalmente disminuyes los riesgos. Riesgos que hoy día son diversos y relevantes en las industrias. Por tanto, cuando tú pones el acento en esa discusión que es sana para poder llegar a consenso, disminuyes los riesgos y, por tanto, tienes una mejor mirada de mercado y puedes penetrar de mejor forma. Entonces, yo creo que tiene que ver con que cuando tú complementas la participación, no solo de mujeres, que hoy día es lo que nos convoca, sino que de profesiones, por ejemplo. Tú ves que muchas compañías no estaban preparadas para tener un plan de crisis, porque nadie en ese directorio era experto para poder entender qué es lo que acontecía y entonces nadie sale hablando cuando tenemos un problema país y que finalmente esa empresa tenga una dificultad. Si tuvieras que pensar en la conformación de un directorio ideal, piensan siete personas o nueve personas, ¿qué perfiles te gustaría que tuviera un directorio? Porque estoy pensando en alguien que sepa comunicaciones, alguien que conozca quizás encuestas, qué están pensando los consumidores, gente que sepa finanzas. ¿Cómo te gustaría? Sí, me han preguntado esto anteriormente. Yo creo que no hay una receta así como la receta del directorio perfecto, porque también los directorios perfectos también han pasado por casos en el pasado que han sido súper complejos. Yo creo que lo primero que hay que mirar, porque el para qué está llamado el directorio, es para poder dar cuenta de cuál es la estrategia que tiene la compañía y apoyar en que esa estrategia finalmente se cumpla y cuando cumplamos la estrategia podamos bajar esos objetivos, a cada una de las gerencias. Entonces, si la estrategia dice que vamos a internacionalizar o que queremos fortalecer el EBITDA o que tenemos que desarrollar temas de sostenibilidad, pues bien en ese directorio esas competencias deberían estar. O sea, que tú tengas esa experiencia. Entonces, yo creo que la mirada o quizás la recomendación para quienes hoy día quieren profesionalizar esas conversaciones a través de un consejo consultivo o a través de un directorio es mirar la estrategia, qué objetivo estratégico tengo y lo que probablemente tengo en brecha o necesidad de desarrollar es que tiene que estar presente en ese directorio. Hoy día la mirada de cambio climático tiene que estar presente en las compañías. Hoy día las miradas de sostenibilidad tienen que estar. La mirada de transformación digital es imposible pensar una estrategia que no tenga una mirada digital. Entonces, si yo no tengo ningún nativo digital o alguien con experiencia en transformación digital es bien difícil que yo pueda transformar la compañía. Y esto lo hemos visto en el retail como finalmente compañías mucho más emergentes o en desarrollo rápidamente transforman el mercado de compra y de los consumidores. Entonces, yo diría que es a eso lo que uno finalmente tiene que ir como sopesar y comenzar a mirar. Al final te hay que tener un poquito todas las áreas. Si piensas en todas las áreas que tiene una empresa que tiene temas legales y de compliance, que tiene temas de sustentabilidad, tiene comunicaciones, tiene marketing, tiene finanzas, tiene comercial. Todas estas áreas al final deberían estar de alguna manera reflejadas en el directorio porque todos los temas son importantes. O sea, para crecer o para defenderte, digamos, en términos medioambientales, de crisis, lo que sea. Y que tienes que priorizar. Yo diría porque hay tanto tema que tienes que priorizar la agenda del directorio pero adicionalmente con eso también tienes que pensar cómo hoy día las compañías logran finalmente generar equipos quizás específicos a través de cierto comité con algunos advisory boards que tú puedes tener específicamente con búsquedas particulares para poder dar abasto a estas cosas que son más ad hoc. Si tengo algo en particular que desarrollar o trabajar, pues bien, busco un advisory que me ayude finalmente a poder dar cumplimiento a ese objetivo en particular que yo me he trazado como compañía. No necesariamente directores, ¿verdad? No necesariamente directores como tal. Sí, yo creo que ese es el mix y es la búsqueda que nosotros hemos estado haciendo dentro del instituto y que hemos visto que finalmente ahí se abre un espacio en donde quienes hoy día están como disponibles a poder estar como en el concepto directorio también están disponibles para poder ser advisory dentro de las empresas. Ah, buenísimo. Fado, dejar de una última pregunta antes de que se nos vaya el tiempo que ya estamos justo en el deadline. ¿Cómo está el sector público en este sentido? Creo que quizás un poco más adelantado en cuanto a las exigencias que el mundo privado, ¿no? Sí, bueno, las empresas se partieron con un proceso de transformación y se subieron a lo que específicamente tiene que ver con la participación femenina. Hoy día están en un 55%, ¿sí? Entonces ya están cumpliendo como con el modelo y esto tiene que ver con que finalmente esto da cuenta que la autorregulación no se logra por sí solo y por eso es que también las cuotas recomendadas o sugeridas que es lo que se ha hecho en el sector público sí ha dado y se ha dado cumplimiento. Súper. Fadua Agajardo, directora de Empresas, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que tener este tema más recurrente.